Primera Reyes, capítulo 3. Esta es una conversación que empieza en el versículo 5. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho, observa esta declaración, y no sé cómo salir ni entrar. La primera vez que vi esa frase, no tenía idea de qué significaba. Ahora, les explicaré algo. Cuando ustedes ven algo en la Biblia y no entienden lo que significa, la Biblia siempre se define a sí misma. De hecho, donde nos metemos en problemas es cuando tratamos de definir la Biblia. Claro, Salomón fue, lo sabemos, el hombre más rico y más sabio de su generación. Alguien vino a visitarlo. Era la reina de Zabá. Ella vio la excelencia y toda la sabiduría. Pero cuando vio al hombre más sabio y más rico en el mundo inclinar su rostro al suelo y adorar a Dios, no hubo argumentos. Vean, ella en verdad llegó. Les diré por qué llegó. La reina de Zabá, durante ese tiempo, había sido declarada como la persona más sabia y más rica de la tierra. Ella tenía la monarquía más extensa. Llegó para probarlo. Era de la misma parte de donde venían los hombres sabios. Ellos adoraban a la sabiduría y la riqueza. Las dos cosas. Y entonces ella empieza a escuchar acerca de este hombre, del que todos estaban diciendo, el famoso Salomón es el más sabio y el más rico. Así que llega para probarlo con preguntas difíciles. En la parte del mundo de donde venía, les gustaban los acertijos. Les gustaban y a ustedes les gustará oír esto. Les encantaban los proverbios. Ella en verdad escuchó al hombre que escribió proverbios, proverbiándole. Así que les encantaban los acertijos. Y llegaron con estos acertijos, todas estas preguntas difíciles, y Salomón las respondió. Y ella llegó con abundancia. Y ella vio todas las cosas y escuchó las respuestas, pero lo que la impresionó... fue cuando vio la escalinata, cuando lo vio hacer... lo que él había pedido a Dios que lo ayudara a hacer. Porque él dijo, mi padre sabía cómo hacer esto, pero yo no sé cómo hacerlo. Cuando ella vio a Salomón entrar a la presencia de Dios... fue cuando se quedó sin aliento. Eso es lo que queremos. Queremos que el mundo... cuando lleguen con todas sus preguntas difíciles... y Dios nos dé sabiduría para responderlas... lo que en verdad queremos que ellos vean es la presencia de Dios en nuestra vida. Les mostraré esta frase... una vez más en la Biblia... y... solo les daré la analogía de cierre con esta escritura, ¿bien? Ezequiel 46, versículo 9... dice, pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor... en las fiestas señaladas... el que entre o ingrese... en realidad es exactamente la misma palabra... es entrar en el otro pasaje que leí... de donde dice, entre y salga... es la misma palabra hebrea, ¿sí? El que entre o ingrese... por la puerta del norte... para adorar... para adorar... saldrá... por la puerta del sur... y el que entre por la puerta del sur... saldrá por la puerta del norte... nadie saldrá por la puerta por la cual entró... sino que saldrá por el lado opuesto... digamos que estamos en invierno... en... Texas... y está nevando... y Dios dice... si entras... si te estacionas en el oeste... de la iglesia... entras a lavar... no salgas por la puerta del oeste... aunque la acera esté cubierta de hielo... aunque esté frío... sales por la puerta del este... si entras en la puerta del este... o si vas a entrar por el norte... sales por el sur... bien... vamos... pensemos por un minuto... eso es ridículo... bien... es muy simple... esto es lo que Dios dice... cada vez que ustedes se entren a mi presencia... siempre saldrán diferentes... de como hayan entrado... eso está diciendo... es muy simple... Él está diciendo... si ustedes entran tristes... saldrán con alegría... si entran lastimados... saldrán sanados... si entran cansados... saldrán renovados... de la manera que entren... si se acercan a la bar... ya sea en los fines de semana... o en su devocional... si entran a mi presencia... sin importar como vengan... ustedes saldrán... diferentes... angusión... Arenas comunes... cinco... dos... dos... componentes��...